Pregunta, ¿la inteligencia cuando recibe la información puede permitirse el lujo en una sociedad democrática de no actuar, violar el código penal, prevaricato por omisión, simplemente porque quiere saber más información que le lleve, por ejemplo, en este caso, a capturar al señor Carlos Lozada, jefe de un frente guerrillero en el Sumapaz? Después sucede un hecho diferente. Esta misma unidad que coloca la bomba en el terrazo Paster empieza a planificar colocar la bicicleta bomba en el barrio Fátima. Y los infiltrados informan. Y mire qué le dicen a la Fiscalía. Nosotros, antes de viajar, porque la bicicleta bomba se da en enero del 2002, se van de vacaciones en diciembre, dice, nosotros antes de viajar le comentamos también al sargento, nombre, y al teniente, nombre, sobre lo realizado respecto a la bomba. Pero que no sabíamos ni qué hora ni qué sitio iba a ser colocada, pero que a Luis le tocaba colocarla. Entonces Luis le dijo a el sargento, nombre, y al teniente, nombre, respecto que a él le tocaba colocar la bomba. Y ellos le contestaron que la colocara, que cuando la fuera a colocar en el sitio, lo llamara a ellos, para ellos decirle a la policía que les echara mano. Pero, por cosas de mi Dios, él no se encontraba en la ciudad. Y ya la inteligencia estaba hecha. De milagro que lo sucedido no lo habíamos realizado. O sea, ellos no colocaron finalmente la bomba, dicen en su testimonio. Porque en esos momentos, después de lo sucedido a Paola, se habían, que es una miembro del Antonio Nariño, se habían encontrado conmigo para notificar lo que había pasado respecto a la bicicleta bomba. Siendo así, que después de puesta la bomba, yo me encontré con el sargento, nombre, le comenté que la bomba la había colocado nombres de los integrantes de la unidad y que por qué no colocaban un cerco en los barrios alrededor del comandante de policía de Fátima. El sargento me dijo, espere, yo me comunico con los jefes y a ver qué dicen. Dijeron que no era posible hacer eso porque ya no se encontraba mínimo por ahí. Resulta que entre los altos mandos del ejército y la policía se salió la información, salió notificada por televisión al día siguiente, la característica de los rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estas declaraciones, bueno, en el atentado con la bicicleta, ya no quedó inválido y heridos unos ciudadanos. En este quedaron muerto una niña menor de edad y cinco oficiales de la policía y una mujer civil. ¿Por qué si tenían la información, de acuerdo a estas declaraciones bajo gravedad de juramento que tiene la Fiscalía, si tenían infiltrada la unidad que iba a colocar las bombas, no actuaron? Por una sola razón, la unidad de inteligencia responsable de estos hechos iba tras que los informantes fueran a un campamento guerrillero del Sumapaz, que les habían prometido llevarlos para identificar el sitio del campamento, para bombardear el campamento. La teoría de permitir unos actos terroristas de menor nivel para producir un resultado mayor. Por un inválido, una menor de edad muerta, cinco policías, una civil muerta y varios heridos. No sucede en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero es el cuerpo de inteligencia del Ejército en Bogotá, con unos informantes que ya hacen parte de la red de informantes, porque eso no se lo inventó Uribe, se lo inventó Pastrán, y que nos llevan a cuestionarnos cuál es la política de seguridad, porque si es defender todos los ciudadanos, ¿cómo estos ciudadanos no fueron defendidos? Es a menor de edad porque está muerta, mejor dicho. La prensa obviamente sacó la noticia y obviamente los responsables son las Farc, pero el Ejército sabía el sitio, quiénes, en dónde, en el caso del terrazo Pastrán, incluso la fecha, la hora, ¿por qué no actuó? Y este tipo de concepción de inteligencia que ya se venía presentando en el 2002, pues vuelve a salir ahora en los acontecimientos últimos motivos de parte de este debate, y ahora sí le prometo, presidente, que termino. Mire lo que dicen en los días recién pasados los funcionarios del Estado en nuevas y abiertas contradicciones y sobre los hechos de otros atentados con bomba en Bogotá, en donde también aparece una informante que extrañamente el presidente de la República coloca como persona que apoya al Estado en un discurso y al otro día aparece la Fiscalía deteniendo por comisión de terrorismo y otros delitos, sobre los cuales yo no voy a calificar, porque no tengo ni idea, cuáles de las… quién miente, digamos, quién tiene la razón, quién no. Pero veamos las contradicciones de estos temas y con esto termino, señor presidente. El reciente atentado con un carrobomba en el que resultaron heridos varios soldados y muerto un ciudadano. Fue atribuido en su momento a grupos al margen de la ley, así como el supuesto decomiso de varios explosivos en los últimos dos meses, al parecer no corresponde a la realidad. Estos engaños podrían haber sido perpetrados por personas inescrupulosas entre las que se encuentran dos oficiales del Ejército. Aquí, después de que Mario Montoya, el general actual comandante del Ejército, presume que dos oficiales están comprometidos en algo que se ha constituido, y eso sí lo afirma en un engaño para la opinión pública, las bombas que supuestamente puso las FARC. En julio, después de la elección presidencial de este año, el viceministro de Defensa se refiere a esa declaración el viernes 8 de septiembre y dice que podría, y la palabra podría hay que rescatarla en ambas declaraciones, ninguno afirma, el único que afirma es el general Montoya que se engañó, que los hechos fueron engañosos, afirma. Después dice, y presumiblemente hay dos integrantes de las fuerzas militares. Usted también habla, coloca la palabra presunción o podridas, dice, podría tratarse de algunas manzanas podridas, interesadas en las recompensas. Usted afirma que el móvil de estos presumibles miembros de las fuerzas militares que estarían en una acción que afirman ustedes es engañosa la opinión pública, usted vuelve y afirma, están interesadas en las recompensas. Y descartó que fuera una estrategia para dar positivos ante las exigencias del gobierno. Bueno, ese último punto, señor ministro, yo lo cuestiono porque lo que yo he presentado aquí, en buena parte de mi intervención, es que es precisamente la estrategia de presentar positivos lo que está llevando a una serie de comisión que usted llama Hechos Aislados, para mí un hecho aislado y otro hecho aislado es un hecho acompañado de asesinatos de ciudadanos. Pero siguen las, ahora pues viene el presidente. Tengo las respuestas del fiscal, dicen, que esta información ya la conocía la fiscalía desde el mes de julio, es decir, diez días después de los atentados. Esto no es nuevo, esto no lo escogió por sorpresa. La fiscalía ya tenía un informe de la policía, de Higín y Sijín, que venía haciendo una labor de inteligencia sobre el ejército y presentó el informe a la fiscalía como era su deber hasta ahí y durante varios meses se mantuvo en proceso de investigación dentro de la fiscalía. La fiscalía ya tenía un informe de la fiscalía como era su deber hasta ahí. La fiscalía ya tenía un informe de la fiscalía como era su deber hasta ahí. la fiscalía ya tenía un informe de la fiscalía como era su deber hasta ahí.